Música Mary Espinosa, ¿dónde estamos? En la Isabelica, parroquia Rafael Urdaneta del municipio de Valencia Nos encontramos ahora nosotros en plena calle accidentada, de obstáculos El servicio de la calle inexistente está, debido a que las cloacas han colapsado las mismas Descansa este asfalto sobre una gigantesca cloaca que se evidencia en su superficie Pero por debajo hace que en alguna de las casas se nieguen áreas vitales Nosotros vamos caminando, conversando con cada uno de ellos Señora Yo quería conocer más Amén, señora, Dios la bendiga A usted también, yo lo bendigo todos los días Amén Que Dios bendiga a este muchacho, que es un luchador social de hace muchos años ¿Y el que camina? Y el que camina por todo el barrio ¿Qué está pasando en el barrio? Bueno, que tenemos tiempo con este problema aquí ¿Y hace cuánto tiempo? Uy, tenemos como que, como dos meses Mija, pero usted vive enjaulada, parece una ojuelita de loro aquí en su casa Tiene hasta arriba enrejado de guayas Con rejas aquí y a la puerta de su casa Este espectáculo dantesco nos acompaña también aquí el líder Douglas Douglas, ven, te acompáñame ¿Qué te guarda esta experiencia, Douglas? Bueno, Carlos, mira, la experiencia que tienen los vecinos Enfermedades ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI tengamos esta enfermedad? Es un país petrolero y mira cómo están las calles abnegadas No es posible, enfermedades Acuerdo que hay niños, niñas, padres de familia, abuelitos Entonces el llamado a las autoridades competentes A que por favor solucionen este grave problema Que tienen aquí los vecinos de la Isabelita En este sector nosotros, en compañía de muchos vecinos Ahora, tomando las ideas Yo voy con ustedes, hermanos Vamos para su sector con seguridad Abuela, ¿cómo está usted? Dios me la bendiga Amén ¿Y la nieta? Sí ¿La sacó a pasear? También, porque... Denuncie ¿Cómo se llama ella? Minche Hola, Minche, ¿cómo estás tú? Bien ¿Tu abuela? Mira, Eduardo Bien ¿Cómo se llama tu abuela? María ¿Y tu mamá? Amarili Mándale un saludo a tu mami, pues Hola Dile salud Eso Y aquí estás tú Caminando con tu abuela por tu comunidad Enseñándote la instrucción de la vida En un sistema de recluacas, caballero Bien, ¿y tú? Bueno, ya como tú puedes ver Esto está, no solamente este sector Sino toda la Isabelita colapsada Debido a que todas las aguas servidas están, bueno, estancadas Esto es del gobierno nacional Porque Hidrocentro No es la alcaldía de Valencia Y lastimosamente la alcaldía hace lo que puede Pero esto es del presupuesto de la institución nacional Y aquí se puede presentar una epidemia de salud Un problema de salud pública Justo está bien, todas las calles están trancadas Debido a que los vecinos ya están hartos Y no pueden Y esto va a ocasionar que vamos a salir en protesta Incluso yo trabajo en la alcaldía de Valencia Y lastimosamente pues Estamos aquí viviendo la misma situación Que están viviendo todos los vecinos de la Isabelita Que son muchos aquí reunidos ahora con nosotros Tomando nota de sus realidades De sus angustias De una calle que ha sido totalmente obstaculizada Por la red de cloacas Que en ella en cuestión para la radio lo describo Están retornándose por los mismos ductos de los hogares Como se evidencian en esta etapa de alcantarillado Las aguas putrefactas, negras En un recorrido de retorno Que angustia la vida La salud la pone en riesgo de los propios vecinos No hombre, hermana Ahí está Juan hablando con los vecinos Y el liderazgo Con los vecinos nosotros conversando Y esa es la idea del propósito Para que se desarrolle Lo que viene siendo el factor unión Y porque en la unión Está la fuerza Más nada Porque así es que se construye un país grande